No vayas a derribar esa Sin groserías, Klee Te dije, no la derribes Na, na, na Evo, ¿qué es eso que está ahí? ¿Qué es, un avión de combate? Te vi, Agni Mira, pasó un tanque No está pasando nada Look, hay un jeep militar detrás tuyo No, ya no te creo nada Marita sea, Klee, no importa Fue el viento